Otra vez Los días de rutina los coge pa' bella tierra Y que sea loca, te bella cagarte y yo te quiero ver Y vente pa' mi casa que te voy a entretener Dale mami, vamos a ver lo que pasa Si no se fue de aquí, pues nos vamos pa' tu casa Ay que no quiero ser tu novio, lo que quiero es pichosa Que te gusta maquillarte y que todo bien Que lo más que te gusta, que te trepen en el duro Que te mame en esa pie y que te coman ese Alócate Sé que eres una bella con una tarclita por ti Por la noche en la leona Que le gusta calentar todos los días de rutina Los coge pa' bella tierra Alócate Sé que eres una bella con una tarclita por ti Por la noche en la leona Que le gusta calentar todos los días de rutina Los coge pa' bella tierra A mi me gusta esa bellaca porque tiene el pelo rizo Y vamos a devolverla hasta la huevilla en el piso Tu vas a vacilar cuando te comas ese bombón Tú eres la que hace que se forme el árbol loco Hicimos en el cuarto y encima en la cocina Empezamos en la salita y terminamos en la cocina Ella me hacía prisa y yo la hacía descante Lo hacía tan cabrón que casi me lo partí Alócate Sé que eres una bella con una tarclita por el día Por la noche en la leona Que le gusta calentar todos los días de rutina Los coge pa' bella tierra Alócate Sé que eres una bella con una tarclita por el día Por la noche en la leona Que le gusta calentar todos los días de rutina Los coge pa' bella tierra Yeah Hey Selena Hey Los sobresalientes Jodí El de las manos mágicas Jackson Oye Hey Selena Azalej Hardcore Pulp ¡Gracias!